Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un snack, un snack de garbanzos. Os digo los ingredientes. Tenemos aquí un bote de garbanzos de 400 gramos, lavados y escurridos. Pimentón, yo he cogido pimentón de la vera picante, cebolla en polvo, comino, ajo en polvo, aceite de oliva y orégano. Vamos a coger un bol y vamos a poner aquí primero las especias. Vamos a poner, esto ya a gusto, si queréis, una cucharada de café con leche de pimentón. Si queréis pues lo ponéis dulce, pero bueno, un snack siempre está más rico, un poquito picante. Comino, le vamos a poner así, mirad, ni media, puesto que el comino es una especie que la verdad da mucho sabor y robaría el sabor a los demás. Ajo en polvo, vamos a poner una, de café con leche también. Cebolla en polvo, cebolla en polvo. Vosotros podéis cambiar vuestros ingredientes, los ingredientes, las especias a vuestro gusto, ¿eh? Es que hace tantísima calor. Bueno, le he echado media, le echamos media más, ¿vale? Así. Orégano, le vamos a echar una cosita así. Lo desmenuzamos. Este es natural. Bueno, natural, casero, vamos, que todo es natural, pero por eso está tan grande la hoja. Y un chorrito de aceite, mirad, así. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es, pues, mover, moverlo. Así, ¿veis que se hace como una pasta? Bueno, lo tenemos bastante. Y ahora le echamos los garbanzos. Y lo movemos bien. Es un snack, pues, mirad, un domingo por la tarde, pues, como es el caso de hoy, que estamos ahí sentados y queremos picar algo, pues, vamos a hacer un pica-pica y encima sanísimo, ¿eh? Que bien huelen. Ya sí, huele bien. No le voy a poner sal, puesto que normalmente, o normalmente es que los garbanzos se conservan pues tres, ¿vale? Entonces, pues, no le voy a poner. Mirad como se han pringado, ¿veis? Ya os digo, si hay alguna especie que no os apetezca, que no os guste, la cambiáis. Podéis poner curry. Si ponéis curry, no le pongáis pimentón, ¿vale? Porque entonces son otros sabores muy fuertes. Bueno, pues, ya que lo tenemos así, aquí tenemos la bandeja de horno con un papel de grano. Y lo que vamos a hacer es volcarnos aquí. Y lo vamos a extender. Voy a poner el horno a 200 grados. De arriba y abajo lo voy a tener unos de 30, 35, 40 minutos. Yo ya diré el tiempo exacto. Así. Cuando acabe el tiempo, para el horno lo dejaré ahí un ratito más. Y me voy de la cocina porque hace muchísima calor, aquí no se pueden aguantar. Venga, pues, en cuanto los tenga hechos, os enseño el resultado. Bueno, y después de 35 minutos ya tenemos hechos los garbanzos. Pues a 200 grados, 35 minutos. Cuidado, no os despistéis, porque se os pueden quemar. Y ya está. Para el horno, abrí la puerta y la deje enfriar unos 10 minutos. Y ahora, pues nada, lo que vamos a hacer es, el pedadito, usamos el papel de horno. Y los pasamos a un bote. Los podéis pasar a un bote de cristal, cerradito, para cuando queráis comerlos. Pero yo los pongo aquí porque, la verdad, van a ser para ahora, para hacer un poquito de picoteo. Y quedan riquísimos. Aquí tenéis un picoteo así muy sano, rapidito. Y bueno, están buenísimos, ¿eh? Muy, muy ricos. Están, bueno, están súper crujientes, ¿eh? Muy, muy buenos. Pues espero que lo hagáis, porque os va a encantar. Muchísimas gracias y hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.